Los ciclistas sabemos que no tienen almuerzo, ya que las etapas normalmente suelen salir sobre las 11 de la mañana y luego, dependiendo del recorrido, pueden terminar a las 3 de la tarde, 4 o 5, por lo cual no tienen el almuerzo, pero sí que comen, ¿no? Sí, llevan la bolsa de avituallamiento, que recogen a mitad de etapa, pero ¿qué llevan allí dentro? Pues vamos a preguntárselo, ¿no, Sebas? Sí, y además, ¿qué es lo que más ilusión les hace encontrarse en una bolsa de avituallamiento? ¿Para tomar cola fría? ¿Será un chocolate? Vamos a verlo, metemos el globo y arrancamos. ¿Qué lleváis en la bolsa de avituallamiento y lo que te haga más ilusión de encontrarte de comida durante la etapa? Pues solemos encontrar geles, alguna barrita y algún pastelito de arroz y en ocasiones especiales, pues alguna chocolatina o algo así, y eso hace verdaderamente una verdadera ilusión. Bueno, algún dulcecito, algo que te cambie la rutina del pastelito de arroz, de avena o los geles, pues sí, algo, un Kit Kat o alguna cosa que a veces tenemos. Cuando llegas al avituallamiento ya estás bastante, con bastante calor, sobre todo en esas etapas de la Vuelta a España y cuando hay una bolsa de geles que nos ponemos acá en la espalda, se siente tan refrescante y me gusta mucho. Bueno, siempre para una etapa muy larga o corta, geles, barras y bueno, ahora en esta época de calor aquí en España, una Coca-Cola en una bolsa sería ideal encontrarla, pero bueno, hay veces que la tenemos, veces no la podemos tener. Bueno, llevamos barritas, geles, días de calor, hielo, bidones, dos bidones, generalmente pues puede ser de alimento y sales o agua y sales o agua, al final dos bidones y algún pastelito de arroz que es lo que más gusta comer. Pues solemos llevar geles, barritas y lo que más ilusión me suele hacer es cuando hay alguna Coca-Cola y si hace mucho calor si hay una bolsita de hielo. Llevamos pues barritas, rice cake, geles y a mí lo que más siempre busco son las barritas, que las de chocolate que tal cual las cojo me las como de la bolsa. A ver, con el paso del tiempo también ha ido cambiando eso, al principio no echaba muchos bollos, que si incluso algún trozo de pan con Nutella y cosas así, ahora ha cambiado esto también tanto, ahora muchos geles, mucho arroz. Ha ido evolucionando eso también tanto que igual se echa de menos eso, antes de un pedazo de pan con Nutella, eso se añora un poco. Pues si te digo la verdad la cojo poco, pero bueno pues sí que normalmente un bidón de alimento, uno de agua y luego pues barritas, geles. Lo que más ilusión me hace encontrar es un Mars y nunca los encuentro, solo de vez en cuando. Normalmente pues siempre hay pastelitos de arroz, algún bollito, geles y barritas de nuestro sponsor Named, pero a mí sin duda lo que más ilusión me hace es encontrar una chocolatina, sobre todo para esos días de frío, que eso sí que entra más que cualquier pastel de arroz. El panecillo de especulos. ¿Y qué más lleváis ahí dentro? Bueno, los geles, unas barritas siempre, luego algunas gominolas y siempre si cae algún snicker o algún kikato, eso ya también es la hostia. La Coca-Cola, todos los días es lo que más ilusión hace. ¿Y barritas, geles? Es más ilusión la Coca-Cola. Una Coca-Cola, cuando está haciendo mucho calor, eso es lo mejor, Coca-Cola fría, la chiquita, perfecto. Pues no íbamos mal encaminados, Sebas, ya has visto que la mayoría han dicho chocolatinas, la Coca-Cola fría, la bolsita de hielo también. Sí, la verdad que el ciclismo ha cambiado mucho, hoy en día está todo medido, los ciclistas saben qué es lo que tienen que comer por hora, cuántos bidones, cuántas barritas o cuánto de esto y lo otro, por lo cual siempre saben ya lo que les viene, aunque está siempre esa Coca-Cola, ese chocolate que les hace ilusión, sobre todo en los días de frío, ¿no? Sí, sí, eso no falla. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y como siempre, si os ha gustado, pues compartirlo también entre amigos y familiares. Muchas gracias por vernos y hasta pronto. Chao, chao.